Más de 40 años con la música del litoral, ese conjunto chamamesero que más placas discográficas ha vendido. Obtuvo 14 discos de oro y 3 de platino, aclamado por multitudes por su música alegre y gran profesionalismo a lo largo de su trayectoria. Ahí se están, está heladito, ¿no? ¿Cierto? Un aplauso gigantesco, aquí los tenemos, en esta gran noche, ha sido una larga trayectoria para tenerlos aquí. Quiero que denle un gran aplauso a estos amigos. ¡Gracias! 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 y si lo creas que el inolvidable varón. Sigue, 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 sigue. Cuando vuelvo a mi pueblo y ahora diez a la pera, el rancho alegre que fuera donde pasé mi vieja, me transporto en el tiempo y es como un sueño real, si tan solo de pensar me invaden los recuerdos, ya no existe la enlamada donde mi padre ensigaba mientras mi madre acarreaba el amargo cimarrón. Tampoco está en el romón que escarceaba en el palenque y se escucha el evidente canto de aquel cardenal, si hasta el viejo paraisal y el solitario agarró golloso donde soñé cuando mozo se muere de soledad. El maresal va cubriendo el amplio patio barrigo, le va ganando el olvido al hermoso lugar aquel. Y solo queda de la llena el palenque y la tranquera y el impadero costellera con sus manos engañecidas. Por eso cuando vuelvo a mi pueblo me dan ganas de desatar caminos para torcer el destino y no volver a quedarme solo. ¡Eso es, señores, todo el mundo bailar! ¡A ver, esos son Junkai! ¡A ver, esos son Junkai! Muy buenas noches Hermanos chilenos Argentinos de todos lados Muchísimas gracias Por estar compartiendo Nuestra música Hermanada en el canto A orillas del río negro Escuché por vez primera Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso le encantaría Mi recuerdo más sincero A vos expresar me quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré Con un recuerdo querido Porque en el chaco ha sido Donde va a seguir Muchos años ya pasaron Y mi mocedad perdida Era distinta la vida Cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba Recostada en la extranjera Era una flor quinceañera Que guerrero una carrera ¡Oh, oh, oh! ¡Gantiao! Compañero Tus huesos Blanqueando están Y mis recuerdos se van Como se fue la puerrera ¡Eso es! ¡Alegría de mía! ¡Alegría de mía! Por pasionales y esteros Es el grito Las primero de nada Muy dolorido Porque perdió al ser querido Que tantas veces amó Al cabacito Y lejos Es la colina De Puyití Un pobre En Pino de Moridas Ante la Virgen Y cantaba así Concientamos Las primeras Las tristes Notas Que canto aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Pobre Cambal Que estará llorando A gritos Como el milan Señor Ayagüar Ay, 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 pobre Cambal Que estará llorando a gritos como el virrante olor a Yaguar Para adelante, para atrás, otra vez para un costado Y mediando el costado conoció rigor del vaguano Había sido ningún fin, capabajarse disparando El rebeque reboñando, tratando de quedar parado Suelte lo quiso así, entre polvo y pastizal Vendido en las patas del vaguano Queriendo sacar su honor En el que hay Rubén Valenzuela Desistió a los domadores Por un potro besaqueador Que hemos adentuado en los pagos de tostado ¡Eso es, señores! ¡Alegría, alegría! ¡Baila, baila, baila! Allá en campos de corriente Frente a un arisco rodeo Engreído un toro pampa Clava en la tierra a sus guampas Insultándole a un ruedo Se hace un claro junto al monte Iniciando a saque el duelo Hecho en vestidas y aguampas Y a pesudas que levantan El polvo que va hacia el cielo Cuando todo se diluye Como un saldo en la contienda Al morirse aquella tarde Queda una mancha de sangre Y un pampa menos en la hacienda Muchísimas gracias, señores Todo el mundo a bailar ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Hasta siempre, hermanos Tíbelo! Una gran noche con nuestros hermanos argentinos Y ahí viene nuestro querido alcalde Luberciano Muñoz Que les va a entregar un recuerdo, un recuerdo por estar acá presentes Luberciano Muñoz, que venga para acá, tenemos un recuerdito de estar en este escenario Venga para acá chicos, bienvenido aquí a este gran festival del Tero Aquí está don Luberciano entregando este recuerdo y muchas gracias por estar con nosotros ¡Fuerte el aplauso! Ahí están felicitando a estos amigos Los hermanos argentinos con el chamamé Muchísimas gracias por estar con nosotros en este gran festival Un recuerdito bonito por esta gran noche Ahí está, una fotito con la gente Muy bien, con Cecilia Boloc Ah no, no, nadie es Cecilia Se me enredo Muy bien, fuerte el aplauso Una más, una más Una más, sí Una más Una más, por supuesto, no se vayan Son campeones mundiales, no se vayan, por favor Muy bien, tenemos backstage con nuestros amigos argentinos ¿Todo bien por allá? Amigo, cuénteme, cuénteme Con el conjunto Con nuestros amigos argentinos ¿Están por ahí? Eso Bueno, aquí estamos Bueno, aquí estamos Un gran esfuerzo de la gente que nos contrató Se movieron, cambiaron vuelos Hicieron lo posible para que lleguemos Llegamos medio como sobre la hora, ¿no? Llegamos, nos bañamos y venimos a tocar Y al escenario Oiga, para que nos presente acá igual ¿Su nombre? Roque Cordero, vocalista y guitarra de ritmo del conjunto Acá junto a Juan Carlos Mancilla Más de 20 años estamos juntos Y así que, bueno Contento de estar, ¿no? Y que nos hayan recibido así A pesar de todo Un saludo grande a todo el pueblo chileno Muchísimas gracias por todo Perfecto ¿Su nombre? Ezequiel Fabro, acordeonista Le quiero agradecer a toda la gente de Chile Chico Y toda la gente de Chile El gran recibimiento que tuvimos Lo que nos aplaudió Y lo que bailó con nosotros Así que un gran saludo Para toda la gente de Chile Perfecto, ¿por acá? Yo soy Diego Mendoza, el bajista Y bueno, también agradecerle a toda la comisión De la organización Y a toda la gente chilena Que nos pudo recibir acá Yo soy Martín Ortiz De San Justo, Santa Fe Y quisiera agradecer a todo Chile Que nos recibió Con la mejor onda Perfecto Primera vez acá en Chile Chico, ¿cierto? No, vos sabés que nosotros Muchas veces hemos venido a tocar al pueblo enfrente A los antiguos A los antiguos, perfecto Y en la familia de Navé Estoy hablando del año 87 Perfecto Nos contrató Actuamos ahí, nos contrató Y nos vinimos Actuamos aquí en un baile No me digas cuándo fue Qué baile fue Pero sí recuerdo que era muy chiquitito Aquí Como es Chile Chico Yo todavía no lo hacía Era muy chico Como dijo Chile Era chico Oiga, agradecerle nuevamente Sabemos que Y hoy, perdóname que te interrumpa Hoy cuando llego y entro Y veo qué hermoso que está ¿Ves? Esa entrada que tiene Los teros llenos de teros por todos lados No, acá tenemos teros Tero ágil Oiga, agradecerle nuevamente Esta tremenda presentación La gente bailó con ustedes Bueno, y esperamos nuevamente Tenerlo en alguna nueva ocasión Para acá por Chile Chico Nosotros somos los agradecidos Nos vamos muy contentos El recibimiento que tuvimos Con la gente Eso fue el premio mayor Que hemos tenido Después de tantos sacrificios Que hicimos para llegar Pero bueno La gente sabe valorar Lo que uno hace Nosotros ya llevamos Ya estamos por llegar A los 50 años Con el chamamé Y siempre nos hemos cambiado El estilo Estamos siempre cantando Las cosas de nuestros paisanos La gente nuestra Del interior del país No de Buenos Aires Y bueno Y hoy la gente Ha reconocido eso Así que Nos vamos muy contentos Este amigo Perfecto Y en un galvano Ahí de recuerdo Para que lo tengan ahí Y se lo vayan compartiendo Muchas gracias Entonces ha sido Esta tremenda presentación Aquí en el Festival del Tero Segunda versión Aquí en el recinto De evento Mate Amargo Vamos una más Pero quiero probar El Zampucay ¡Zampucay! ¿Quién dice que acaba el Zampucay? ¡Qué bárbaro! Fuerte el aplauso Entonces Para ustedes Estaríamos ahí Con este gran grupo Argentino ¡Gracias!